Pensando en ti me la paso todo el rato, pues que me diste Me enamoré al instante que mis ojos te miraron Esa boquita dulce se me antoja siempre pa' estarla besando La madre naturaleza se lució con tu belleza, que chulada de princesa Nomás te veo venir y luego el pecho se me aprieta Como disimular que al potro le guste esa yegua ¿Y quién iba a pensarlo? Que algún día me iban a poner el freno Me traes ilusionado y el vacío que había quedado me lo llenaste con besos Y mira como me traes chiquita, puro cuarto de milla Siempre estás pa' alegrarme y pa' sacarme la sonrisa Me gusta que me digas que no aguantas ya sin verme Y como no quererte si jamás había sentido lo que siento Si tú me lo permites yo quiero estar contigo cada día, cada momento No cabe la menor duda que te quiero Un día de veras no cambiaría tu carita ni tus ojos Eres perfecta Y está de más decirlo Que me cargas pero bien enamorado No quiero exagerarte Pero de toda mi vida es lo mejor que me ha pasado ¡Suscríbete al canal!